¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Sábado de Cuentos. Mi nombre es Susana Pineda, soy mediadora de lectura en Bibliogam, que es la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral. Durante el mes de junio, junto al equipo de Bibliogam, estaremos compartiendo con ustedes cuentos sobre la diversidad cultural. Y hoy comenzamos con esta historia, que se titula Zapo Feo. Escrito por Ana Witt, ilustrado por Paloma Valdivia. Esta es una historia original de Alejandra Egaña y de Paz Puga, de Ojitos Producciones. Este cuento está basado en la cultura chavín, y los personajes de esta historia son parte de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Zapo Feo En Chavín de Guantar, Zapo canta y canta. Cuando Zapo canta, llueve. Y todo el mundo mueve, las patitas pa' bailar. ¡Todos a chapatear! Ríe, Zapo, ríe, y que la lluvia venga. Baila, Zapo, baila, nunca te detengas. ¡Canta, Zapo, canta! ¡Dame tu alegría con picardía! En Chavín de Guantar, Zapo brinca y canta. En el barro no está mal, si se embarra, da igual. Es tan grande su ilusión, que no le cabe el corazón. Ríe, Zapo, ríe, y que la lluvia venga. ¡Baila, Zapo, baila, nunca te detengas! ¡Canta, Zapo, canta! ¡Dame tu alegría con energía! Un día en el festejo, Zapo halla un espejo. Se acerca para ver mejor y se congela con horror. En su boca ve brillar grandes dientes de jaguar. En Chavín de Guantar, Zapo ya no canta. Soy tan feo, un esperpento, dice Zapo descontento. Nunca más voy a cantar. Zapo empieza a llorar. ¡Bajo el sol pesado, todo está callado! ¡Qué aburrido! Piensa Zapo. ¿Qué más da si no soy guapo? Por lo menos sé cantar. ¡Todos a chapotear! Ríe, Zapo, ríe, y que la lluvia venga. Baila, Zapo, baila, nunca te detengas. ¡Canta, Zapo, canta! ¡Dame tu alegría! ¡Que baile la prima, que baile la tía! ¡Empieza a llover, pero que siga la fiesta, que siga! Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Bueno, amigas y amigos, yo ahora a Lassi los invito para que leamos juntos algunos datos importantes sobre la cultura Chavín. La palabra Chavín corresponde al nombre de un importante sitio arqueológico en la Sierra Central del Perú, Chavín de Huántar. Los edificios estaban construidos en piedra. Habían varios templos con grandes esculturas y laberintos subterráneos. También habían plazas y pirámides. Los pueblos de los Andes creen que el Zapo trae la lluvia en épocas de sequía. Además, lo relacionan con el origen de los manantiales y con el cultivo del maíz y de los porotos. Probablemente, estos cántaros en forma de sapo eran utilizados durante las ceremonias para invocar las lluvias y traer fertilidad a la tierra. Esos dientes que tiene el sapo son dientes de jaguar. En los pueblos andinos, los felinos son adorados y venerados por su fuerza, habilidad y su poder. Es por esto que muchos de los dibujos y vasijas tienen colmillos de jaguar. Los artistas alfareros se inspiraban en las plantas y animales de la selva amazónica. Con frecuencia, representaban monos, cocodrilos, jaguares, serpientes y caimanes. ¡Gracias! 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 Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado esta historia. Yo ahora me despido, no sin antes dejarlas y dejarlos invitados para seguir revisando nuestra programación en GAM.cl y para seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos en un próximo cuento. ¡Gracias!